Con una carga procesal de 87.000 expedientes se abrió el año judicial 2015. El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad para el periodo 2015-2016, Carlos Cruz Lescano, sostuvo que para continuar con la descarga procesal se intensificará las jornadas extraordinarias con un trabajo articulado. Aproximadamente a esta altura cerca de 87.000 expedientes que son carga que nos queda del año 2014. Entonces la idea es continuar con la jornada de descarga. Hay un avance importante pero vamos a continuar agresivamente con este tipo de jornadas. Buscarán la consolidación del Código Procesal Penal y se fomentará el reconocimiento a magistrados y trabajadores judiciales con nombramientos y la creación de un bono de estímulo para premiar al mejor trabajador judicial del mes. Capacitación del personal constante y permanente a través de la unidad académica, a través de la Academia de la Magistratura, para lograr un mejor servicio, un servicio de calidad. En su discurso de apertura, el saliente presidente de la Corte Superior, Augusto Ruiz Díaz, pidió que los magistrados continúen la lucha contra la criminalidad con el apoyo de las autoridades. Unirnos en esta lucha contra la criminalidad, que por cierto también los jueces han respondido con bastante firmeza en este proceso de desarticulación de bandas criminales. Cruz Lescano solicitó que el gobierno regional a través de obras por impuestos ejecute la creación de una sede multiusos en la sede del Girón Bolívar y que el gobierno central evalúe la construcción de un módulo básico de justicia en el Distrito del Porvenir. El edificio multiusos, cuyo proyecto ya está preaprobado, solo falta impulsar su tramitación y creo que ustedes han escuchado ya la disposición del presidente regional para apoyarnos en esta obra. Y no solo en esas, sino en otras. La idea de esta gestión es establecer puentes de comunicación directa y constante con las principales autoridades. Gracias. 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 Gracias.